Yo canto para ti, para ti Porque eres el pueblo más bonito que estudió Porque lo veo reír, ay reír Pese a tantas cosas que no sabe yo sufrir No te preocupes paisano, es el mexicano y es un privilegio Vamos a pintar las manos, como buen latino y como mexicano Sal a cantar a tu pueblo, que vive y sueña libre y honesto México no discrimina la religión, color o sexo Aunque vivamos en crisis, hay muchos países que hoy viven en guerra México sonríe alegre, canta y se divierte aún con problemas Chiquitibú, Malabí, papá, México, México, rá, rá, rá Chiquitibú, Malabí, papá, México, México, rá, rá, rá Y si, yo soy mexicano y a mucha honra Y como paisano te doy mi amistad Y sin condiciones te brindas Gracias por ver el video